Hola otra vez, estamos de regreso con el video número 2, lo mismo de la escritura informativa. Para repasar un poquito, el estándar es este y el objetivo, la meta, ¿verdad? Es esto, ya lo describimos. Escribiremos sobre un tema describiendo hechos y poniendo una conclusión. En la primera parte que ya borré aquí, en el primer video, vimos la presentación y vimos un poquito de la introducción, lo que necesitas. Eso, todo eso es parte de tu introducción. Ahora vamos en los hechos, vamos a describir los hechos. Ya presentamos el tema, ahora vamos con los hechos. Puse el color verde para que veas dónde vamos. Pienso que tenemos que cambiar esto con otro color. Vamos a ponerlo morado, para que allá en casa te puedas organizar y el adulto en casa te pueda explicar. Vamos con los hechos. En la primera parte me dijiste que necesitabas, para jugar en el parque, necesitabas invitar a tus amigos, seguir las reglas para estar seguro, ¿verdad? Escuchar a los adultos, porque los adultos siempre están ahí en el parque cuidándote. Y así se juega en el parque, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, vamos a escribir los hechos. Como es en proceso, tengo que poner, primero, Si tú estás en la escuela, primero, ¿qué haces? Piensa. Y muchos de ustedes me han escrito, nos formamos en línea. Y tú sabes, nos formamos en línea. Y tú sabes formarte muy bien en línea. Yo lo sé, porque son los mejores, acuérdense, que su maestro siempre les dice eso. Nos formamos en línea. Luego, Coma, Caminamos, Coma, 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 Al parque. Y recuerda que siempre le llamamos parque, ¿verdad? Es el área de juego. Pero nosotros aquí adoptamos esa expresión del parque. Porque es como un parque, el área de juego. ¿Ok? Eso es tus, tus, tus hechos. Porque tú sabes que eso es un hecho, ¿verdad? Ah, Cuando llegas al parque, ¿qué haces? ¿Verdad? Vamos a poner, cuando llegas al parque. Lo voy a cambiar de color. Porque es algo que no usamos en el salón. Cuando llegas al parque. Puedes jugar solo, ¿verdad? Independientemente, puedes jugar solo. O puedes invitar a tu compañero, compañera, o a más de uno. O invita a tus amigos. O te invitan a ti. ¿Verdad? O invita a tus amigos. Vamos a volver a leer eso. O invita a tus amigos. Uy, que ese tema es feo. Pero es porque estamos en este pizarrón y el ángulo y todo eso. ¿Qué vamos a leer? Cuando llegas al parque, puedes jugar solo. O invita a tus amigos. Vamos bien. Esos son hechos. ¿Qué puedes hacer en el parque? ¿Qué hay en el parque para jugar? En el parque. Hay resbaladillas. Resbaladillas. Columpios. ¿Verdad? Me encanta columpiarse. Columpios y pasamanos. El pasamanos. Tenemos varios pasamanos. En la escuela. ¿Verdad que sí? Las ampollas que tienen, pero aún así siguen colgándose. Y me demuestran que tienen gran fuerza, buena disciplina. ¿Verdad? Entonces, todos esos son los hechos. ¿Ya te fijaste? Y la conclusión. ¿Cómo podrías terminar esto? Exactamente así. ¿Verdad? ¿Verdad? Y así es como se juega en el parque. ¿Verdad? Vamos a agregar la conclusión. La vamos a poner de color café. No sé si se vean los colores allá. Y entonces, esta es la conclusión. Vamos a ponerle este círculo de aquí. Y así se juega en el parque. Y esa es tu conclusión. Volviste a escribir sobre tu tema. El que me presentaste. El que introduciste. Hicimos esta lección en dos videos. Dos. Dos videos. Entonces, vamos a tener que en la... Si tu maestra te pone estos dos videos, recuerda de mirar el primero y luego el segundo. Te va a dar más información. Recuerda que puedes ponerle pause a cada video y tomar notitas. Recuerda que puedes pasarte todo el día escribiendo. Tienes que tomar un descanso. Puedes dibujar tus ideas primero. Etiquétalas. Descansa. Regresa después a tu escritura. Ahora, tómate el tiempo que tú necesites para hacer tu trabajo. Entre más relajado estés, las ideas vienen más rápido. Este es, como te dije, este es el número dos. El video número dos. Y vamos a hacer esto todos los miércoles. No voy a hacer otro video nuevo. Al menos que algún padre me sugiera algo. Pero estos videos es para que tú en tu casita te acuerdes que todos los miércoles... Miércoles vamos a escribir algo en proceso. Una explicación de cómo se juega en el parque. ¿Ok? Puedes ponerle pausa ahorita ahí en tu casita. Y vamos a hacer rapidito, rapidito, una lista de las cosas que tú puedes explicarme. O las cosas que tú eres un experto. ¿Verdad? Porque cada quien... Cada quien hace cosas y somos expertos en algo. Lo que... Yo no soy experta es en dar clases virtuales. Pero aquí estoy haciendo mi luchita. Y me siento inconforme. Y no le hace. Pero estoy haciéndolo por ustedes. ¿Ok? Voy a hacer una lista de las cosas que tú puedes escribir. ¿Verdad? Ya escribimos de cómo jugar en el parque. ¿Verdad? Cómo jugar en el parque. Vamos a escribirlo rápido. Cómo jugar en el parque. Vamos a... ¿De qué más podemos escribir? De cómo jugar en la playa. Recuerda que si tú estás en mi salón, la maestra Maya usa esto para repetir las mismas palabras de arriba. Y nos ahorramos tiempo. Cómo jugar en la playa. Cómo jugar con tu hermano. Tú eres un experto. O tu hermana. O tu perro. Hermano. Puede ser hermana. Primo. Prima. Tío. O tu mascota. No sé qué mascota tengas en casa. Puede ser más de una. Perros o gatos. ¿Verdad? Todos estos son opciones que tú puedes escribir y contarme. Escoge nomás una. También me puedes escribir. Acuérdate que decimos cómo hacer pizza. Cómo hacer... Perdón por esta H. Cómo hacer una pizza. Yo me acuerdo de varios estudiantes que escribieron de esto. Silas, tú fuiste uno de esos que me escribiste. Te encanta cocinar mucho. Cómo hacer hot dogs. ¿Te acuerdas? Un perro caliente. Tú también fuiste uno de esos estudiantes que me escribieron sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me acuerdo? Para hacer un libro. ¿Cómo hacer un libro? ¿Cómo escribir un libro? ¿Cómo escribir un libro? Ustedes son expertos en eso. ¿Cómo escribir un libro? Para ir de compras. Me acuerdo que algunos de ustedes pusieron para ir a la tienda, para ir de compras. ¿Qué se ocupa? ¿Verdad? Para ir de compras. ¿A quién fue? Oh, fue Matías. Hola, Matías. Tú viste uno de estos estudiantes que me escribieron para ir a compras a Winko, a Walmart. ¿Te acuerdas? Entonces, somos unos expertos. Vamos a explicar cómo se hacen las cosas. Y tú puedes. Es que espero su trabajo. Tómale una foto a tu trabajo. Me la mandas por CISO o por Class Tojo. Y yo me estoy disfrutando. Y estoy aprendiendo con ustedes. Y estamos también los viernes. Yo voy a mandarles información de la gramática. Recuerda que en estos días no nos enfocamos en la gramática más que los viernes. Y tú tienes trabajo. Es que vamos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!